hola mis amigas cómo están aquí les voy a mostrar mi última oferta de esta semana esta oferta se acaba empezó el 19 de febrero y se termina el 25 yo compré en este día la oferta de el papel scott y la toalla de papel scott y compré también para cabalar los 20 las kleenex aquí la oferta decía que en la compra de 20 le devolvían 5 de extra límite 1 por tarjeta dejen les muestro mi mi cuenta como me quedo aquí tengo mi recibo miren les voy a explicar yo no pude imprimir cupón para ninguno de los productos yo no tenía cupón yo nada más tenía mi cupón de la aplicación de dos dólares off en la compra de 11 en papel en toalla de papel y dos dólares off en la compra de 6 en papel para el baño y un dólar off en la compra de kleenex aquí mi cuenta después de esos cupones que son los únicos que yo tenía me queda en 17 con 57 pero en check out 51 la aplicación tenemos un reembolso de las kleenex de un dólar y del papel de baño 50 centavos menos 1 50 me queda en 16 con 7 pero nos devuelven 5 dólares deduciendo los 5 dólares mi precio final son 11 dólares con 7 centavos por 5 productos no es especial que diga usted buenísima que no pagué mucho si pagué algo pero esos cinco dólares los voy a rolar esta semana que viene para las próximas compras y me van a salir muy buenas compras de todos modos esto es un buen precio por esos paquetes de papel 16 es muy buen precio si usted no tiene cupones puede hacer lo mismo que yo mire aquí están mis productos que yo compré si usted no tiene cupón le puede hacer así también y esos cinco dólares los puede rolar para otra compra de esta semana que viene para que no le salga tan tan cara su compra si les gustó mi vídeo darle like suscríbanse a mi canal para más vídeos muchas gracias por mirar mis vídeos por su apoyo por su sus preguntas sugerencias muchas gracias no olviden suscribirse a mi canal de cocina cocinando con tina y también les tengo otra sorpresa ya tengo mi canal de facebook para las personas que quieran solicitar mi amistad o ir a mi canal de facebook también se llama cuponeando fácil para las personas que quieran mirar ahí mis vídeos ahí también les estaré poniendo todos mis vídeos en mi canal de facebook o poniendo fácil muchas gracias por mirar mi vídeo gracias nos vemos hasta pronto bye